...este choque de derechos humanos, de bienes protegidos. Decía yo como ejemplo que los derechos humanos surgen entre uno de los bienes primordiales a proteger, la propiedad privada, pero también el derecho al debido proceso. Es decir, a no que la autoridad, el poder público no podía detener cuando se les pegara la gana y hacer lo que quisieran con ellos, como quisieran, y nada iba a pasar, ¿no? El derecho al debido proceso. Es decir, el derecho a saber de qué se es acusado y el derecho a defenderse y llevar todas las... Ese es el derecho en general, en muchas unidas cuentas, al debido proceso. Pero resulta que cada sistema normativo tiene su derecho al debido proceso y en el caso comunitario también lo tiene. Ya había dicho yo que primero, de acuerdo al tipo de materia, a la importancia, a la gravedad del asunto, es decir, vamos a ver diferentes connotaciones, se puede ventilar a nivel comunitario o a nivel regional o a nivel, pues, suprarregional, pero no sé, la asamblea regional, ya, el máximo órgano. Dentro de este proceso sí hay abogados, pero no como los entendemos nosotros. De hecho, uno de los principios de la comunitaria es que no quieren abogados, pero abogados como los entendemos nosotros, o sea, yo pues... Yo y mis amigos, ¿sabemos? Es decir, ¿por qué? Pues porque nos... Pues se ha ganado fama, ¿no? Y porque también representan la reproducción de un sistema que los ha violentado, que los ha ignorado. Entonces, nosotros, aquellos que estudiamos derecho, nos formamos en un esquema y nos forman para la reproducción de ese esquema, que tiene que ver con la ideología compatible con el Estado, ¿no? Es que estamos encargados de la reproducción del Estado, nosotros. Pero, habemos algunos rebeldes que insistimos en que hay formas, ¿no? De utilizar al derecho de manera no hegemónica, ¿no? Y de manera que busque la liberación o la insurgencia, como diría el doctor De La Torre. Bueno, sí hay abogados, pero son los mismos familiares, los vecinos, e incluso habría un órgano de vigilancia que yo identifico, probablemente, este... Ay, recuérdame tu nombre. Santiago. Santiago. A lo mejor Santiago dirá, ¿de qué está hablando? No, yo nunca he oído hablar de eso. Pero hay cosas de las que estoy diciendo que están hechas bajo mi interpretación de jurista, ¿no? Entonces le digo, sí hay abogados. Y me dirá Santiago, no, es cierto, ahí nunca hay abogados, no los quieren. ¿No? Porque es uno de los principios del sistema de seguridad, justicia y educación comunitaria. No, no en el sentido como nosotros lo entendemos, de ir a buscar un abogado penalista y pagarle sus honorarios y que vaya y que busque la manera legal o no legal o como sea para sacar a las personas, ¿no? No, en este sentido no. Hay abogados porque hay personas que acompañan a aquella persona que está... No, en este sentido no.